Espíritu Santo de Dios vivo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios te pido en esta mañana que tu poder, tu unción sea revelando el sentir del corazón del Padre me dispongo Señor a que tu palabra brote desde el cielo, desde los lugares de tu corazón donde tienes la provisión, tienes el pan y las aguas para avivar el espíritu y alimentar a tus hijos para que la fe no falte y para que el amor no se apague permítenos en esta mañana Santo Dios ser vasijas que están esperando que tu viertas en ellas sélanos de todo lo que quiera filtrar y permear lo que ahora recibimos como depósito tuyo gracias Padre bendecimos a Jesucristo, bendecimos tu nombre, bendecimos esta nación bendecimos Israel, bendecimos América en el nombre de Jesús, amén y amén bien, apaguemos esa cosa si quieren nomás, si quieren, si no no hay problema solo el ventilador no apagamos les voy a pedir, le pido al Espíritu Santo no me deje interrumpir lo que él quiere decir les comento lo siguiente, tenía ya preparado una palabra pero el Padre ya, esa columna es celestial créanme, es celestial entonces en la alabanza, recibieron el mensaje, recibí el mensaje entonces mientras me decía, era un versículo, era otro versículo y voy a tratar de hacerlo con orden bendito el Padre estamos acercándonos a un nuevo tiempo tiempo de pan vivo, tiempo de escuchar en vivo y en directo inmediatamente, conectados desde el cielo y eso me recuerda y les recuerdo por favor lo que decía un profesor en el seminario decía que la palabra hay que tenerla yo ya parafraseo en el espíritu hay que memorizarla en el alma porque es como un médico, cuando usted está ya en la mesa de operaciones usted no va a estar a ver un ratito el iPad a ver un ratito la polla, a ver un ratito lo que preparé ahí ya tiene que contar, disponer del conocimiento necesario entonces en mi caso hay que redoblar memorizar la palabra, versículos, etc. Dios mediante voy a tratar de poner un orden a lo que el Padre me dijo escuchamos la alabanza a todos y nos está hablando de fortaleza nos está hablando de que su amor nos cubre que su amor nos sostiene que su amor nos va a sanar y nos está diciendo últimamente ese mensaje que va de acuerdo con lo que estamos haciendo con este ayuno ahora entiendo un poco más ya no solo lo externo, el macro como es el ayuno por la nación sino también lo que individualmente está haciendo en nosotros y les voy a pedir me acompañen al libro de Hof Hof y la que cruza primero uno seis Hof uno seis a ver uno seis y vamos voy a empezar desde el uno sé que para ustedes este libro no es desconocido dice hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Hof y era aquel varón perfecto y honrado temeroso de Dios y apartado del mal habla de un señor que se llamó Hof que puede llamarse hoy Juan, Pedro, Diego puede llamarse Marcelo puede llamarse María, Esther puede llamarse Claudia, como sea en Cristo entendemos que no hay hombre no hay mujer no hay judío no hay gentil no hay griego había un hombre en la tierra de Uz la tierra de Uz estaba muy cercana a Madian y dicen los los autores los historiadores que probablemente el libro de Hof fue escrito o por Moisés o por Salomón no está claro quién lo escribió obviamente no lo escribió Hof y en qué se basan para decir que no lo escribió Hof en que si usted lee la trama usted va a mirar va a notar que Hof mismo durante la mayor parte del proceso no sabía lo que pasaba con él no sabía él mucho menos la gente que le rodeaba y entre la gente pues estaba la familia estaban los mejores amigos realmente eran amigos no es que eran consejeros que aparecen en el camino sino realmente era gente que lo amaba eran sus mejores amigos y se dice que pudo haber sido Moisés porque eran casi contemporáneos no se olviden ante las personas inclusive ya después de la caída ya vivían 900 y se redujo y a esta época ya como de 200 250 años vivían y ahora según el Salmo 90 pues una generación o una vida dura 80 90 años 70, 80 años ¿verdad? otros dicen 90 bien el asunto es el siguiente que también los autores que si están de acuerdo en que es el primer libro que se escribió antes de todo en la Biblia es el primero que se escribió tiene una característica que para el que tiene revelación como somos entendidos los hijos de Dios decimos que es un libro histórico pero los que simplemente estudian la palabra dicen que es un libro poético sapiencial y por eso también dicen que fue posiblemente Salomón que lo escribió por la sabiduría que tiene no vamos a entrar en esas discusiones pongo este preámbulo simplemente para mirar y ubicar qué temas el Padre me permitió mirar que lo desarrolla quienes me conocen en clase saben que yo siempre empiezo diciendo leamos el versículo las palabras claves son y doy las palabras claves y me paso repito y repito las palabras claves pues aquí he mirado las siguientes palabras claves ¿cuáles son estas palabras? estamos hablando de sabiduría porque al final todos repetimos este versículo decimos de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven eso es sabiduría sabiduría divina estamos hablando de pecado estamos hablando de Satanás estamos hablando de Dios son las palabras claves que se repiten pero hay algo mucho más importante más trascendental y que eso le hace relevante el saber por qué es el primer libro que fue escrito yo le preguntaba al Padre si fue el primer libro ¿por qué se lo puso como primero? ¿por qué no fue cualquier otro? alguno que hable no sé que profetice a Jesús algún salmo no lo sé entonces fui miré a grosso modo ¿cuál es el mensaje de Job? Job habla de dos tipos de caracteres o caracteres el de Dios y el de Job parafraseando nos está hablando de entrada de que el Padre tiene un carácter y espera que los hijos tengan el mismo carácter ¿y cuál es ese carácter? usted me va a decir ya se va al Nuevo Testamento me va a decir Jesús manso y humilde perfecto si es manso y humilde pero vamos a ver en este libro de dónde sale esa mansedumbre y esa humildad y recuerden las alabanzas que tuvimos el día de hoy entonces ahí es cuando el Padre me venía cambiando y por eso le digo voy a tratar de poner en orden lo que el Padre nos dijo dice en Job 1.6 con este preámbulo voy desde el 2 y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era de siete mil ovejas números que se repiten siete 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 su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y una muy numerosa servidumbre de modo que este hombre era el más grande de todos los orientales sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas cada uno en su día respectivo y acostumbraban a invitar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos y ocurría que al finalizar los días del festín Job enviaba por ellos para purificarlos y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por ellos por todos ellos conforme a su número pues decía Job quizás mis hijos han pecado contra Elohim y blasfemado en su corazón así que Job hacía esto siempre bien dice a mí proféticamente siete hijos siete es el número que representa el cerrar un proceso cerrar un proceso cerrar un proceso entiendo yo que tenía sus hijos y estaba cerrando un proceso y Job dice que era un hombre honrado y temeroso de Dios en otra versión usted va a encontrar perfecto va a encontrar justo hoy hemos cantado también la palabra clave justo, 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 justo tomé atención de eso y temeroso de Dios ya hemos mirado en semanas anteriores que el temor al Señor lo que nos lleva es a tener admiración por su grandeza admiración por quien es Él entonces lo que está diciendo que es un hombre que vivía en sendas rectas en caminos rectos un hombre justo no había división en Él y que temía a Dios es decir admiraba a Dios pero admirando y todo a Dios Él todavía lo conocía de oídas y en lo piadoso que Él era que vamos a ver que es ser piadoso que es ser íntegro porque también se va a encontrar en otras versiones que Él era íntegro que entendemos por integridad algo que no está dividido que no está roto que no está fraccionado está completo si usted sigue mirando dice en el 6 ahora sí Job 1.6 llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante Yahweh vino también con ellos el acusador y Yahweh preguntó al acusador ¿de dónde vienes? y el acusador respondió a Yahweh y dijo de rodear la tierra y andar por ella y dijo Yahweh al acusador ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job porque no hay como él en la tierra varón perfecto y honrado temeroso de Dios y apartado del mal? entonces el acusador respondió a Yahweh diciendo ¿acaso Job teme a Elohim de Valde? ¿no has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro entonces dijo Yahweh al acusador he aquí todo lo que tiene está en tu mano solo que no pongas tu mano sobre él y el acusador se retiró de la presencia de Yahweh ¿qué me dice esto a mí? me dice que el padre sabe a quién aparta y sabe a quién guarda el padre no iba a lanzar semejante petición que yo lo tomo por orden porque el acusador no le pide al creador de todo al hacedor de todo ni siquiera puede entrar en el mismo plano de conversación esto digo yo era ya planificado por el padre el padre le llama y le dice ¿qué hacías? como una vez le dijo le dijo Adán ¿y por dónde andan? o como le dijo a Caín ¿qué hacías? ¿y dónde está tu hermano? etcétera el padre sabe y sabía lo que hace y sabía qué es lo que busca y le dice ahí tengo un hijo perfecto tengo un hijo íntegro tengo un hijo que teme mi nombre en otras palabras que conoce quién soy yo el todopoderoso el creador entonces Satanás que es instrumento del padre dice a ver si es que te temiera fuera íntegro fuera piadoso etcétera etcétera si es que tú topas claro es facilísimo les cambio a ustedes les cambio el ejemplo claro es fácil a todo el pueblo de Dios amar a Dios bendecir a Dios creerle y permanecer en su palabra cuando tengo todo cuando tengo familia cuando tengo salud cuando tengo provisión obvio quien no va a lavar ya tendrías que ser ingrato un hijo de las tinieblas entonces dice quítale todo eso y a ver si no te maldice en tu rostro en tu rostro entonces le dice listo anda pero no toques su cuerpo no toques su vida y en efecto usted lee y avanza y va a mirar que toma primero son los hijos luego las posiciones etcétera etcétera ¿por qué? volvemos al punto porque este es el primer libro que se dice que fue escrito y cuando yo inicié esta mañana dije que el padre me reveló que aquí se habla de dos dos caracteres dos caracteres el del padre que es íntegro y el de los hijos en otras palabras al ser el primer libro el padre lo que está diciendo es voy a probar tu carácter voy a probar tu carácter porque sé lo que yo he hecho en ti porque mi confianza que no es una confianza humana de esperanza a ver si me sale sale ya sabía que formó en Hof si usted mira hay varios personajes en la Biblia no todos son Hof hay otros personajes que más bien tienen milagros pero así todo o vienen a gobernar les doy ejemplos tenemos un David tenemos un José los dos tienen en común que fueron llamados para reinar a los 17 años pero reinaron a los 30 y los dos duraron 40 años en el reinado ¿qué pasó en ese tiempo de intervalo de 13, 14 años? fueron procesados ¿qué me dice a mí esto? todo hijo que tiene un propósito que tiene un llamado que tiene un diseño debe de formar el carácter del padre y ese carácter tiene que ser probado ¿por qué tiene que ser probado? vamos acompáñenme por favor a Deuteronomio 8 que mirábamos esta semana en una clase es atinente a este tiempo porque nos está hablando de lo que el padre advierte a su pueblo cuando iba a introducirlo en la tierra prometida junto con Josué dice las bendiciones divinas en 8.1 dice cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres ¿cuál es el propósito de guardar en los mandamientos? uno vivir dos multiplicarse uno vivir dos multiplicarse no existe tal cosa de que pueda vivir pero no me multiplique no puede existir tal cosa de que me multiplique sin estar vivo y cuando estoy hablando de vida estoy hablando de vida en el espíritu el multiplicarse implica tener un fruto tener una semilla y en el dos dice te acordarás de todo el camino por donde te he traído te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto en otras palabras usted está en tiempo de proceso usted está siendo procesado usted está siendo machacado usted está siendo purificado está siendo consolidado y dice que todos estos años que usted está pasando o está atravesado o terminó o está ingresando a este proceso usted tiene que recordar todo lo que el Padre ha hecho en usted y dice algo más que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte para saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos repito el Padre nos dice desde el primer libro de la Biblia que vas a tener un proceso antes de recibir la bendición plena que es ser introducido en el lugar de la promesa en el lugar del pacto con dos propósitos que reproduzcas vida no tu vida su vida y eso implica que va a tener una serie de pruebas para ir capacitándonos conforme a la semilla que ha depositado en nosotros y conforme al llamado y cuál es este mecanismo que debe esperar usted en este proceso ser humillado y probado ser humillado y probado si usted no está siendo humillado y probado todavía no está en el proceso ¿por qué? porque el Padre sí prueba el corazón tiene que probar tu corazón ¿para qué prueba? para ver si vas a guardar o no sus mandamientos ¿y por qué tiene que probarte? porque esta leve tribulación momentánea que es este proceso de humillación de prueba en tu salud en tus finanzas en tu vida afectiva en todo eso en mucho más te va a permitir una vez que salgas probado ya probado que puedas administrar lo que el Padre va a manifestar a través de ustedes a través del remanente bien hasta aquí las generalidades vamos a mirar en Hoff y también podemos lo que acabamos de leer y si usted sigue avanzando lea en su casa el Padre que habla del tema de la prueba del carácter y de integridad porque la palabra clave de esta mañana es integridad o como nosotros conocemos justicia o si usted quiere tenerlo en términos que manejamos en otro tiempo por ejemplo semana anterior o en ciertas clases en PDL hablamos de iniquidad lo que está diciéndote el Padre es tengo que sacar la iniquidad generacional generacional que ha venido de ti para eso es la prueba porque con iniquidad no voy a poder manifestar lo que yo tengo para ti entonces sinónimo esta mañana de iniquidad vamos a tener integridad no corazones divididos entre lo que tú quieres y lo que el Padre quiere entre lo que el mundo te ofrece y lo que el Padre quiere que tú hagas en el reino de los cielos todos vamos a pasar esa prueba y desgraciadamente no todo el mundo estuvo listo ni todo el mundo la pasó hay la bendición que muchos estamos en ese proceso estamos a tiempo ejemplo si usted está en un quebranto de salud no blasfeme no se cuestione vivir es Cristo morir es ganancia el enemigo no le va a hacer absolutamente nada sin el permiso del Padre nada le está ocurriendo sin la autorización del Padre así como le dice al acusador el Padre cuando hablaba de Hof listo toma lo que quieras pero no toques tu cuerpo otro ejemplo si usted estudia donde estudia trabaja donde trabaja o no trabaja o se casa o no se casa tiene pareja o no tiene pareja no salga a buscar nada pase la prueba pase la prueba su corazón va a ser probado esta mañana es tu corazón va a ser probado pasa la prueba no vayas por lo que tú quieres no te confundas solo si el Padre te dice si listo es tuyo anda porque ya pasaste tu prueba como sabes que pasaste tu prueba porque tuviste un tiempo de fuego de aflicción pero si no lo has tenido y sigues esperando cuidado pregunta bien y dice que esta palabra integridad tiene tres otras variantes en griego que dice Tuma Tama y Tumim Tuma quiere decir ser inocente entonces dice que esta integridad que tenía Job era en otras palabras el saberse que era inocente delante del Padre en cualquier acusación él no había cometido nada conscientemente en contra de la palabra del Padre por eso él estaba segundo y va y dice no es que no he hecho nada pero también tiene otra variación que es Tuma y que tiene el mismo significado como inocente como integridad que no estás dividido y Tama que es otra variante esta palabra significa piadoso significa limpio significa tener intenciones honestas tener pensamientos honestos emociones puras recuerdan que el Padre nos ha estado repitiendo constantemente que bueno que haces esto o haces lo otro pero con qué intención de tu corazón estás haciendo a quién quieres satisfacer a ti al Padre a quién quieres satisfacer entonces miren nos está hablando de ser íntegros no corazones divididos no pensamientos divididos nos está hablando de tener mente limpia corazón limpio tener intenciones honestas y hay una tercera palabra que es Tumim sabemos por cuando hemos estudiado el efot del sumo sacerdote que tenía el turín y el tumim que era el turín y el tumim dos piedras con las cuales se consultaba al Padre Ayahué cuando no tenían al Espíritu Santo permanentemente entonces se preguntaba va la guerra no va la guerra etcétera y el sumo sacerdote cogía estas dos piedritas del turín y el tumim y decía sí decía no este tumim quiere decir lo mismo limpieza rectitud es decir en otras palabras los juicios del Padre siempre han sido rectos siempre han sido limpios no hay iniquidad no hay maldad en él ¿qué te dice eso a ti? ¿qué me dice eso a mí? manada pequeña vas a tener que examinarte en este tiempo de ayuno tu corazón está dividido no está dividido dividido ¿entre qué o entre quiénes? ¿entre tu amor por el Padre y tu amor por tus hijos? ¿entre tu amor por el Padre y tu deseo de tener una familia? ¿entre tu amor por el Padre y tu amor por tu trabajo por tu casa por tu profesión etcétera etcétera tienes un corazón dividido si tienes dos amores tienes un corazón dividido tienes un corazón dividido ¿por qué creen que el Padre nos decía mi amor mi amor mi amor y esta mañana se manifestó a través de su amor porque el manto del amor va a ser es y será ese vínculo perfecto que nos va a sostener en todo momento en todo momento los dones son buenos son importantes para la edificación de la iglesia pero lo que te sostiene es del amor no te va a sostener nada más pero no el amor a tus hijos no el amor a tu cónyuge no el amor a tu profesión el amor al Padre el amor al Padre por eso nos decía también esta mañana que intercedamos por nuestra nación que la bendigamos porque el Padre ama esta nación el Padre ama su iglesia en esta nación el Padre ama a Israel el Padre ama su iglesia en las naciones no podemos ser locales nuestra oración tiene que ser por nuestros hermanos en el lugar donde estén y nuestro clamor por ellos porque venga la luz a ellos teniendo eso claro les voy a invitar a mirar otra palabra nos vamos a Isaías 11 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿dónde encontramos este versículo en el Nuevo Testamento? ah perdón estoy en Mateo perdón lo siento el cambio de lentes lo siento lo siento pero sé que ustedes lo miren vamos a Isaías 61 1 les di el otro es este mismo versículo antes de pasar a Isaías 61 miren habla de un pueblo cansado dice venid a mí los que estéis cargados y trabajados que yo os haré descanso dice tomad mi yugo que ligera es mi carga mi yugo es fácil ligera mi carga en ninguna parte veo que el padre dice que vengan los que no tienen dinero porque les voy a dar dinero vengan los solteros porque les voy a hacer casar vengan los que no tienen hijos porque les voy a dar hijos vengan los que no tienen trabajo porque les voy a dar trabajo no dice los que están cansados y trabajados que significa que usted no está desocupado o no está lamentándose caído por ahí llorando significa que usted está haciendo algo y está cansado habla de un yugo que me dice a mí un yugo recuerdan a quien se le a que se le ponía yugo a dos animales uno dos un buey joven y uno viejo que están labrando que están labrando que están abriendo brechas cercos porque que hace el el yuntais no abre abre surcos entonces nos esta mañana nos dice ustedes están abriendo surcos están abriendo surcos en su trabajo en su casa en su propia familia en el medio donde les he puesto y eso es agotador eso es cansado ¿por qué? porque el acusador no está contento ni está feliz ni está quieto les está dando con todo por todo lado entonces no se sienta mal si ustedes están en esa posición dicen vengan a mí tomen mi yugo tomen mi carga que es ligera y ahora sí vamos a Isaías 61 Isaías 61 ya perdí hasta lo que tenía que guardar uno uno ya les abro Isaías ya encontraron que bueno les he dicho que esto es como dar clases en la universidad o estar en examen todo el mundo tiene menos que está al frente y peor si el padre le cambia el mensaje al frente dice las buenas nuevas el espíritu de Adonai está sobre mí porque Yahweh me ha ungido me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar los corazones desgarrados a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel a promulgar el año de gracia de Yahweh no son versículos ajenos a nosotros los sabemos de memoria los repetimos al cansancio mañana tarde y noche como Isaías 40 28 que también los repetimos dice acaso no lo sabes es que no has oído el Dios eterno el Señor el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa su entendimiento es inescrutable el da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor repito la pregunta acaso no sabes es que no has oído el Dios eterno el Señor el creador de los confines de la tierra no se fatiga no se cansa hemos hablado mucho sobre el descanso sobre el Shabbat sobre la prueba sobre el amor de Dios y yo le decía listo padre y esto como empatas con el ayuno porque hasta ahí estábamos bien entonces el padre me pone un versículo también en Isaías permítanme mirarlo porque les ruego disculpas estaba como les decía aquí al frente en Isaías 40 ya vimos en otras ocasiones dice 43 una voz clama preparada en el desierto el camino a Yahweh allanad en el yermo una calzada a nuestro Dios que los valles se levanten que los montes y las colinas se abajen que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane y se manifestará la gloria de Yahweh y toda carne juntamente la verá porque la boca de Yahweh lo ha dicho conclusión voy a parafrasear voy a ponerles hemos leído y leído versículos que los hemos venido repite y repite el padre me dijo lo siguiente ¿por qué es necesario que en este tiempo de ayuno de 40 días que estamos clamando por la nación ayunemos porque el padre tiene que limpiar los templos porque hemos clamado que el padre venga a esta nación que hemos clamado que el padre gobierne la tierra hemos clamado que Jesús sea el Señor y el Espíritu Santo me ponía en los versículos y me decía ¿dónde habita el Señor? yo les pregunto ¿dónde habita el Señor? en nosotros y yo pregunto ¿él va a habitar en un templo que no esté limpio? no lo va a hacer no lo va a hacer y el Señor me decía que él ha escuchado nuestra oración que ya mandó la respuesta y nosotros conocemos la respuesta él va a venir pero es necesario que nosotros los templos seamos santificados ¿y cómo vamos a ser santificados? a través de la prueba porque nuestro corazón va a ser probado vamos a ver a quién amamos ¿lo amamos a él y amamos lo que él ama o amamos lo que nosotros queremos? no hay más mensaje más palabra más complicación más que eso el Señor va a venir por una iglesia que clama por su presencia pero el Señor no habita en donde no hay santidad así de simple si usted va y lee Isaías también repetidamente él habla en contra de los ídolos él repetidamente habla que no se agrada de nuestras ofrendas que no se agrada de los sacrificios que él está examinando la tierra y está buscando ¿qué? corazones íntegros corazones justos en Oseas permítanme ver si encuentro que justo estaba también aquí al frente el Padre me puso esta palabra vamos a Oseas casi el final dice que el Padre dice que el Señor le lleva a a la mujer le lleva al desierto a la novia le lleva a la iglesia a la novia ¿verdad? pero dice que le lleva ¿para qué? para restaurarla y habla de su amor por Israel ¿verdad? y aquí él está diciéndonos algo que ¿cuál fue la razón para 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 mandar el castigo a su pueblo y llevarla al desierto? dice que se suena el shofar estoy en 8 estoy Oseas 8 1 dice en boca el shofar un águila viene contra la familia de Yahweh porque violaron mi pacto y transgredieron mi ley a mí clamarán Dios mío nosotros Israel te conocemos pero Israel ha desechado lo que es bueno y el enemigo lo perseguirá se nombraron reyes sin intervención mía se nombraron príncipes sin aprobación con su plata y con su oro se hicieron ídolos para destrucción él rechaza tu becerro o Samaria mi ira se ha encendido contra ellos serán por siempre incapaces de alcanzar pureza pues el tal ciertamente procede de Israel el artífice lo hizo luego no es Dios se hace astillas el becerro de Samaria sembraron vientos y cosecharon tempestades ¿qué está diciendo? esto es un mensaje al pueblo el pueblo desobedeció el pueblo se fue tras los ídolos el pueblo se fue tras los deseos de su corazón y el padre dice que eso no lo va a permitir pero también dice miremos en Oseas 13 cuando Efraín hablaba cundía el temor y fue exaltado en Israel pero en Baal cayó en pecado y murió y ahora pecan más y más se hacen imágenes fundidas con su plata se hacen ídolos conforme a su destreza obra de artesano todo ello se dirigen a ellos desacrifican hombres y besan becerros por eso se ran como nube mañanera como el rocío que pronto desaparece como tamo arrastrado por el viento como humo por la chimenea y el señor sigue hablando sigue hablando y sigue diciendo nos está hablando a nosotros iglesia no está hablando afuera está hablando a la iglesia hemos hecho ídolos y lo está repite y repite constantemente estamos en caminos torcidos estamos tras los deseos de nuestro corazón que en esta siguiente semana que resta de ayuno mire cuál es el deseo de su corazón tras que fue y justificó y sacrificó dejándolos el camino recto del señor porque el padre llama a justos dice el señor yo ya respondí mi respuesta es sí pero de ti depende preparar mi alojamiento donde voy a morar porque el dios de todo el que creó las constelaciones y el universo no mora en lugares de iniquidad no mora en lugares de pecado de inmundicia no mora esto no es un tema de amor porque si fuera incluso el amor de amor humano este es un tema de amor celestial dice quien me ama guarda mis mandamientos y cuando estoy diciendo los mandamientos no me refiero a las formas me refiero a caminar en integridad no en caminos torcidos el señor nos sigue insistiendo examina tu corazón donde están tus caminos donde está tu el deseo de tu corazón endereza tus sendas pueblo endereza tus sendas benditos cada uno de ustedes porque están ayunando cada uno está ayunando lo que le cuesta y cada uno está recibiendo respuesta ¿verdad? y el señor dice pueblo vuélvete a Yahweh pues has caído por tu iniquidad ¿por qué el pueblo de Dios del remanente cayó? por la iniquidad ¿qué es iniquidad? caminos torcidos ¿qué es un camino torcido? porque usted me va a decir no yo no estoy robando a nadie es más yo tengo una vida durisísima durisísima ayudo me levanto oro limpio ya no jalo más no se refiere a eso el camino torcido es el camino del deseo de tu corazón y no del corazón del padre si el padre te está diciendo no te unas en yugo desigual por más que te levantes a las 3 de la mañana a orar y vivas una vida de mucho quebranto y mucho sufrimiento estás en un camino de iniquidad y un camino torcido ¿y por qué te dice no te unas en yugo desigual? porque el padre viene ¿por qué dijimos por semilla? para multiplicar y reproducir el padre no reproduce mezcla ¿por qué no reproduce mezcla? porque la mezcla no va a poder sostener el peso de gloria porque el padre quiere habitar quiere acampar en cada uno de sus hijos para manifestar este peso de gloria y dice en Oseas 14.2 procuraos palabras y volveos a Yahweh decidle quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios a Siria nos salvarán no montaremos a caballo ni diremos más a la hechura de nuestras manos Dios es nuestro sois porque sólo en ti haya misericordia el huérfano sanaré tus apostasías y los amaré por pura gracia porque mi ira ya se ha apartado de él el padre me decía mientras yo estaba al frente ya la ira ya se fue ya no él ya dijo sí yo le salvo sí recibo el ayuno sí pero avancen avancen el siguiente paso es santificate mira las intenciones de tu corazón que mi amor te llene que mi amor te baste un poco más aguarda un poco más y mirarás la obra que el padre va a hacer en medio de nosotros seré para ustedes como el rocío florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el líbano volverán los que habitan a su sombra harán crecer el trigo y florecerán como la vid y su fama será como la del vino del líbano Efraín dirá Efraín el doblemente fructífero ¿no? que tengo yo que ver aún con los ídolos y lo iré y velaré por él dirá soy como el ciprés siempre verde porque de mí procederá tu fruto ¿quién es el sabio que comprende estas cosas y el inteligente para que las conozca porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos caminan por ellos pero los transgresores tropezarán en ellos el mensaje de esta mañana muy sencillo muy sencillo el padre está recibiendo nuestro ayuno el padre ya respondió dijo sí dijo sí y el padre dijo sí voy a habitar en ustedes con presencia de gloria no estoy hablando de salvación falta un poco más resistir un poco más ¿qué falta? dejar los caminos torcidos de iniquidad examine cada uno cada uno ¿por qué camino torcido está yendo? no me refiero ni que esté robando no me refiero que está mintiendo dijimos ya que la iniquidad es buscar mis propios deseos sino los del padre el padre nos ha salvado para algo para servirle para bendecirle y en esta hora nos ha llamado para algo específico preparar el camino al señor que lo alto se baje y lo que está abajo se suba el padre lo va a hacer ya lo dijo y va a habitar con toda su presencia con toda su gloria con toda la manifestación de poder ¿en quién? en el tabernáculo que se haya santificado en el tabernáculo que se haya santificado te damos gracias padre por esta palabra gracias porque tu instrucción es muy clara espíritu santo del Dios vivo tú nos quieres llevar a ese Shabbat tuyo a ese descanso no porque tú necesites descansar porque sabemos no solo hemos oído que tú como creador de todo el cielo de toda la tierra el que no se duerme el que nos guarda en todo momento tienes el poder suficiente para fortalecernos y guardarnos porque tú ya venciste a todos tus enemigos el descanso los necesitamos nosotros para que Jesucristo lleve nuestras cargas lleve nuestros temores lleve aquello que nos está debilitando y en su lugar su santo espíritu sople nos avive nos recuerde que no hay que temer como nos decías esta mañana en la alabanza manada pequeña no hay por qué temer tu enemigo ya está vencido solo un poco más de tiempo para probar dónde está tu corazón y la intención de tu pacto de tu promesa en verdad quiere seguirle santifícate santifícate en su palabra porque su palabra es verdad y el vínculo perfecto quien es Jesucristo que es el amor nos va a mantener unidos y contra esa arma absolutamente nada puede vencer nada manada pequeña un poco más de tiempo examina tu corazón y el Dios de toda gloria el Dios de paz te levante en este tiempo y lo que hasta ahora no has conseguido llegue a tus manos te bendecimos te bendecimos te bendecimos te bendice el Padre el Hijo el Espíritu Santo amén amén y ahora le voy a pedir donde usted está vamos a traer el vino mientras